Buenas amigos, una vez más con ustedes, en esta oportunidad estamos con la secuencia ocurrió hace 50 años en el deporte peruano, en el deporte nacional. ¿De qué se trata? De lo que sucedió un septiembre del año 1973. Han pasado 50 años y le vamos a contar qué sucedió ese mes del año 73, septiembre del 73. Ya no había selección porque había quedado eliminado en el mes de agosto. Ahora era el campeonato local, los jugadores que empezaban, unos pocos peruanos dos, empezaban a jugar en el extranjero como Sutil y Cubías. Y además el hecho de que Julio Bailón se va al fútbol alemán. Por primera vez un peruano juega en la Bundesliga. Empezamos con lo que se sucedió en este mes de septiembre. El 2 de septiembre cayó domingo y el Melgar de Arequipa que iba ascendiendo en la tabla de posiciones le gana 2 a 0 al Bois con goles de Gómez y Bastida. Precisamente a Bastida lo pueden ver en la foto con Coco Ramírez que en este encuentro no anotó. En otros partidos el descentralizado, el Auri se empata 1 a 1 con Cristal, el vigente campeón Cristal, el cuadro rimense. Mientras que Defensor empata 1 a 1 con Tumán en Chiclayo. Y la U le gana a León de Huánuco de visita. Goles de Percy Rojas, goles de Bustos y Chumpitás. Ese mismo día el José Galvez y Alianza Lima empatan 0 a 0. El cuadro blanca azul no ganaba. Y cae al noveno puesto desatándose una crisis al interior del cuadro blanca azul. Ese mismo día en España y hablaba en el inicio de los jugadores que empezaban a jugar en el extranjero. Bueno, se trata de Hugo Cholo Sotil que por primera vez juega un partido oficial con la cazaquía azulgrana. El cuadro catalán. Pero lamentablemente a pesar que Sotil actuó bien ese cotejo, su equipo de Barcelona pierde 2 a 1 ante el Elche. Ese mismo día en otros deportes, estamos hablando en este caso del automovilismo, se desarrolla en Cañete, en el circuito Augusto Soriano. Lamentablemente hubo un accidente. Los mellizos Fernando y Pío Delgado en un auto Ford transcurrían normalmente en el circuito de Cañete. Se le cruza un perro, el auto pierde estabilidad, se da vueltas de campana y se va contra los presentes. Un accidente muy trágico que fue muy comentado por la época. Lamentable. Bueno, el lunes 3 de septiembre la selección de vole femenina que había campeonado, había sido tetracampeona, con Imar Cordero, Lucha Fuentes, Andace Carrillo, Meche González, viajan a Cajamarca. Bueno, habían viajado a Cajamarca ese fin de semana hasta ese lunes 3 de septiembre. Fueron homenajadas, en la imagen se pueden ver a Irma Cordero, capitana, recibiendo una distinción, al igual que todo el plantel, en este caso con el técnico Akira Carton. El martes 4 de septiembre, el Rafael Cholo Castillo fue designado nuevo técnico Alianza Lima en reemplazo del argentino Sabino Bartoli. Ya les he contado que ese empate, el último empate y las derrotas anteriores del cuadro Blanca Azul lo habían traído abajo. Estaba en el noveno puesto, muy lejos de los líderes, Labú, Cristal, ¿no? Y bueno, la dirigencia dijo hasta acá o más a Sabino Bartoli, lo contrata, bueno, lo sube a Rafael Cholo Castillo para que asuma la elección técnica y la sorpresa fue que quien lo acompañaba en su comando técnico como preparador de arquero era el mundialista de 1930, Juan el Mago Valdivieso, un histórico Alianza Lima quien también fue presentado en ese día que también tiene algo importante porque el cuadro Blanca Azul, donde estaba Pintín Segarra, donde estaba Penico León, Juan José Ábalo, estaban Risco, estaba Saavedra, Román Villanueva, entrenan por primera vez en el estadio de Matute porque ya era estadio y al año siguiente iba a ser inaugurado. Bueno, el miércoles 5 de septiembre en España, el Club Barcelona, donde jugaba el Cholo Sotil, presenta a Johan Cruyff en un partido amistoso. Por primera vez el holandés se pone la camiseta azulgrana en un partido que le ganan 6 a 0 al Círculo Brujas Belga. Algunos comentarios fue que tanto Johan Cruyff como Hugo Sotil, que también meses anteriores se habían incorporado al cuadro catalán, se empezaban a comprender 75.000 espectadores para ver al holandés, que era toda una sensación por esos tiempos en Europa y en el mundo. Bueno, ese mismo día los mellizos Delgado, Fernando y Pío, que lamentablemente estaban, habían tenido un accidente donde habían parecido algunos hinchas en esa carrera de automóvil, dijeron, nos retiramos de este deporte, el automovilismo. Felizmente para ellos ninguno tuvo, digamos, más allá de algunas heridas, no tuvo en ese caso para ellos un hecho para lamentar. Sabemos que hubieron 8 muertos, 16 heridos, y eso sí fue una noticia que estuvo por varios días comentándose por qué se tratan de vidas que dejaron de existir, lamentable, hace 50 años. Bueno, el jueves 6 de septiembre, Argentina. Argentina que había llegado al Cusco, bueno, a la selección fantasma. Algunos jugadores que luego iban a jugar en las animatorias, que se estaban preparando para la altura, para luego jugar en Bolivia. Ya la había ganado Asenciano el mes anterior, y en este día, el 6 de septiembre, le gana 1 a 0 a Melgar. Gol también de Mario Alberto Kempes. Asistieron 9.270 espectadores para ver al cuadro albiceleste. Estaban Kempes, el autor del gol, estaba Fillol en el arco, estaba Galván, Puccini, que luego iban a ser campeones del mundo con la selección argentina. El viernes 7 de septiembre, Municipal terminó su gira en Europa. Les había contado que el Municipal había viajado a la Copa John Amper, donde estaba el Barcelona, por el hecho de haber vendido el Municipal al Hugo Cholo Sotil, al cuadro Azulgrana, y había un convenio de que el Municipal participara en este torneo. Bueno, Muni terminó este torneo, donde perdió ambos encuentros, y se quedó a hacer algunos partidos, ¿no? Este partido lo sufre ante el Basel de Cubías. Pierde 2 a 0, ante 10.000 espectadores. Juan Mer hace el primer gol para el cuadro suizo, un buen pase de Ofelio Cubías, y el otro fue un autogol de Javier Castillo. El 31 de agosto ya le había ganado al 6 a 1 Municipal, a un cuadro, un club manresa, de Catalán, de España. Y bueno, en esta manera, ante el Basel terminaba su gira, que había durado más de un mes. El sábado 8 de septiembre empezó la fecha 21, desde el descentralizado y defensor Lima golea 6 a 1 al Torino, con 3 goles de Pancho González, quien la foto está indicando que hizo 3 goles. El otro fue 2 goles de Teoro Huichy, recientemente fallecido, y el otro de Pedro Alesi González, un defensor Lima, el cuadro granante, el cuadro millonario, por ese entonces. Alianza Lima siguió sin ganar, bajo la conducción de Cholo Castillo, empata 2 a 2 ante Tumán. Iba ganando alianza con goles de Juan Rivero, con 2 goles de Juan Rivero, pero en el segundo tiempo, Bolívar de Andrade, el cuadro norteño, lo empata. Le echaron la culpa al arquero seminario, y bueno, se le escapó el triunfo, alianza Lima. El domingo 9 de septiembre, el equipo reservista de Municipal A, el equipo B, porque el equipo titular se vio España, le gana 2 a 1 al Huracán de Arequipa, con goles de Sierra y Meillán. Titín Drago, que se había adelantado al regreso, ingresa en el segundo tiempo. Estaba Robles, Escate, Puchito Oliva, Corbacho. Cuarto en la tabla de posiciones con 27 puntos, y el técnico era el recordado Oscar Montalvo. Cristal, por su parte, le gana 2 a 1 a León de Juanco, mientras la U en el Cusco, vence al cienciano de Cusco, que valga la redundancia, con gol de 20 chera en Uruguayo. Por su parte, Grau golea 6 a 0. El Boyce en figura, el Boyce se iba en picada, lamentable, pero así estaba el cuadro rosado. El miércoles 12 de septiembre, el mago del Valdivieso empieza a trabajar con más ahínco, con más tesón, como se dice, con los arqueros de Alianza Lima. Los cuatro arqueros, miren a quién estaban, estaba Walter Seminario, que había atajado en la fecha anterior. Estaba Eduardo Savera, Román Villanueva, y muy jovencito, como cuarto arroquero, estaba José González Ganosa, muy jovencito él. El jueves 13 de septiembre, llega la noticia que Julio Bailón, que había ido a la gira como municipal, como refuerzo, se viaja a Alemania, a probarse al Colonia, dice la información al Colonia, donde estaba jugando el zurdo Joveras. Todos lo recuerdan al zurdo Joveras del Mundial 70 y 74. El sábado 15 de septiembre, con la fecha 22 belgar, volea en Arequipa 3 a 0 a la U y alcanza la punta al cuadro crema. Los goles fueron de Carlos Cachetazo, Liza a los 30 minutos, Bastida a los 41, y Ponsarrué, recordado Ponsarrué, a los 88 minutos en Arequipa. Hubo una fiesta por haberle ganado al subcampeón vigente de la Copa Libertadores 7-2. Bueno, el domingo 16 se inicia Camino del Inca, la recordada carrera de automovilismo, la primera etapa, la primera etapa, Matucana-Huancayo lo gana Luis Carlese, con una hora 59 minutos y 25 segundos. Se iniciaba, perdón, desde el tradicional, la tradicional carrera Caminos del Inca. Por el descentralizado, Alianza siguió sin ganar 2 a 2 ante Lauris. Mayores y Risco, anotaron por el cuadro blanque azul, mientras que Elías, autogol, y Velázquez y José, otro autogol. Fue en el Estadio Nacional y la desazón blanque azul continuaba. Por su parte, Cristal, el vigente campeón, le gana 2 a 1 al municipal. El cuadro Eril, anotó Manuel Meillán, mientras que por el cuadro Remense, Augusto Palacios y Quesada. Por su parte, el defensor Lima, seguía empatando 0 a 0 ante el Ondehuánuco, y el huracán, hunde un poquito más el Boyce. El huracán del equipo le gana 2 a 1 a la escuadra rosada. El lunes 17, continuó la segunda etapa de Caminos del Inca. En este caso, la etapa, Huancayo Ayacucho, fue ganada por el recordado Henry Bradley. Con 3 horas, 28 minutos y 47 segundos. Carlesi, que había ganado la primera etapa, estuvo muy retrasado. Lamentablemente, otro accidente del automovilismo, en este caso, fue en la localidad de Putacoro. Desaparecían los pilotos. Lamentable, los pilotos, el Pollo González, Luis, el Pollo González y Enrique Quique Zúñiga con el volvágen que se cae en el río Mantaro. Y fue, digamos, muy lamentable esta siguiente para el deporte nacional. Y lo tuvieron que sacar al volvágen del río Mantaro, como ven en las imágenes. El miércoles, 19 de septiembre, Lucho Carlesi se impone en la etapa Ayacucho Cusco con su cupiloto Andrés Sánchez. Hicieron ocho horas, veintitrés minutos y cero cinco segundos. Iba líder Carlesi en la tradicional carrera de caminos del Inca. El jueves veinti, veinte de septiembre ya, y es un hecho, Julio Bailón es el nuevo jugador del Fortuna Colonia. El dirigente Augusto Mulanovis informa y ya se hizo el contrato y va a ganar dos mil quinientos dólares mensuales el delantero peruano y la transferencia cuesta dos millones de soles de la época, imagínense, ¿no? Bailón estuvo muy contento, estuvo muy de acuerdo con la transferencia al fútbol alemán y en los próximos días iba a viajar a Europa. Como ya les dije, fue el primer peruano en jugar en la Liga, es decir, en el fútbol alemán. Un hecho histórico, hecho histórico de hace cincuenta años y fue, como les dije, un 20 de septiembre del año mil novecientos setenta y tres. A diferencia de ahora, esta noticia fue divulgada, pero no fue, digamos, la gran noticia, ¿no? Por ahora, imagínense, hubiera sido portada en todos los periodos periódicos. El viernes veintiuno se conoce que Roque Gastón Máspulir va a regresar para elegir el defensor Lima. Defensor Lima evidentemente no perdía, pero había muchos empates. Estos empates lo ubicaban en el sexto lugar de la tabla de posiciones descentralizado con veintiséis puntos, cuatro menos que los líderes Melgar, Laú y Cristal. Por eso que dijeron, bueno, hay que traer al técnico uruguayo. En Camino del Inca, Lucho Carlesi ganó la etapa Cusco-Arequipa. Imagínense, Carlesi seguía punteando la tradicional carrera de Camino del Inca, hizo en esta etapa seis horas, catorce minutos y cero 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 segundos, la penúltima prueba. Bueno, el sábado veintidós llegó a su fin el tradicional campeonato de los interescolares. Imagínense los interescolares y el campeón fue la gran unidad escolar Ricardo Palma de Surquío que le gana por penales cinco a tres al Ricardo Ventín del Rima. Bueno, habían empatado uno a uno en los noventa minutos, cero a cero en el suplementario y en no total el Estadio Nacional fue el quinto torneo interescolar de fútbol y lo gana el colegio Ricardo Palma que era elegido por el profesor Leoncio Solís. Tengo la alineación, los apellidos solamente no con nombre, estaba Díaz en el arco, estaba Gómez Fernández, Guerra, Reyes, estaba Aguilera, Budón Chávez en el medio sector, estaba Villa que fue reemplazado por Coronado, estaba Figueroa y Mayo que fue reemplazado por Castillo. En el tercer lugar en el partido preliminar, Melgal le gana dos a uno en el colegio Mariano, Melgal le gana dos a uno al militón Carvajal y vamos a llegar a la última semana de este mes de hace cincuenta años. El domingo veintitrés de septiembre el vigente campeón Cristal se lo baja como se dice a Melgar de Arequipa que iba ascendiendo y le gana tres a cero el cuadro arequipeño que ya empezaba a a a estar digamos soñando con el título nacional, ¿no? Pero bueno, con goles de Quesada, con goles de Orbegoso y Viña de Sousa, el cuadro rimense se tumba al cuadro arequipeño. Luego, por fin, por fin Alianza Lima logra una victoria después muchas rechas. Le gana dos a uno al Sport Boys que estaba muy mal el Sport Boys, ¿ah? Daga, Walter Daga de penal había adelantado para el cuadro rosado, el cuadro chalaco, el cuadro porteño y luego el juvenil Cabrera a los cincuenta y cinco minutos y Juan Rivero le voltean el partido ante una algarabía, ante una casi fiesta del cuadro Blanca Azul Cabrera fue muy felicitado por Pitín, por dirigentes y bueno, Alianza Lima por fin gana. Por su parte, Sima empata cero a cero ante defensor Lima, el Auris uno a uno ante la U en Chiclayo con un golazo de tiro libre de Héctor Chumpitaz. Arnaez había adelantado para el cuadro Chiclayano y a poco a poco a poco de terminar en la segunda parte el gran capitán anota el empate. En Caminos del Inca en la octava edición llega a su fin y el ganador ya está prácticamente cantado como se dice entre comillas fue Luis Carlesi con su copiloto Andrés Sánchez haciendo en toda la etapa 27 horas 20 minutos y 37 segundos pero en esta etapa Arequipa Pucuzano Arequipa Lima no gana Carlesi va cuidando su máquina pero a pesar de eso con los minutos de los puntajes que hizo logró ganar la tradicional carrera Caminos del Inca versión 1973 hace 50 años Carlesi fue campeón de esta gran carrera y bueno en La Paz el equipo de Argentina la selección de Argentina con algunos jugadores que se habían preparado en Jujuy es decir en Argentina en Cusco en Arequipa en Arequipa enfrentando a Melgar y en Puno enfrentando a Alfonso Huarte Puno le gana en La Paz 1-0 a Bolivia con la selección fantasma algunos jugaron ¿no? en Pes este bueno Friol estaba suplente estaba Galván y bueno el gol fue el de Fornari esto le permitió luego más otros resultados llegar al Mundial de Alemania en 1974 el martes 25 de septiembre y hace 50 años Roque Gastón Mápolis hace su primera práctica con defensor Lima en ese año 1973 y dice de nuevo al barrio que dejé se pueden ver en la foto con Pancho González con el goleador Pancho González con César Peralta tremendo volante Barreto es jugador de Alianza Lima y el argentino Pedro Alexi González como le dije defensor Lima estaba en el sexto lugar con 27 puntos y a 5 en este caso ya del Sporting Cristal el miércoles 26 de septiembre otro hecho histórico Julio Bailó viaja entusiasmado a Alemania viaja solo porque su familia luego lo iba a acompañar el ex delantero de la selección peruana y de Alianza Lima viaja incorporarse en el Fortuna de Colonia con dos años de contrato y el delantero dijo espero representar bien a nuestro país espero hacer parte en Alemania espero brindarme de lo mejor para mi nuevo equipo ese mismo día Lucho La Fuente que había estado cinco meses lesionado y en recuperación recuerdan que en abril ese año un mes antes desde el inicio de las eliminatorias se habría lesionado un partido de la selección al ente del Inter Brasil una grave lesión que lo dejó fuera de las eliminatorias bueno ya estaba recuperado y empezó a entrenar con su equipo el municipal dijo no siento mucho fastidio tengo grandes deseos de entrenar y reaparecer el sábado 29 de septiembre una fecha más del descentralizado Alianza Lima y Municipal empatan cero a cero un partido muy aburrido mientras que instale el puntero le gana un a cero al cima sufrió también para ganarle porque Chacaltana el arquero hizo una buena presentación con gol de Viña de Sousa de cabeza el domingo 30 de septiembre el último día del mes Defensor Lima y la U empata cero a cero Defensor contaba con Verderi como arquero y la U con Ballesteros ambos argentinos quien terminaron ese día con su valla sin que se le pudiera anotar Bois por fin gana después de muchas fechas por fin gana el Bois y lo hace en el clásico el callao el clásico chalaco que se jugó en el estadio nacional pero fue el clásico chalaco porque le gana precisamente 3 a 1 el atlético chalaco gol de Coco Ramírez y 2 de Carlos Valdivia por el atlético chalaco que hizo Kilo Lobatón empezó a recuperarse del esporte Bois y el huracán en el clásico de Arequipa le gana a Melgar imagínense tuvo ese día dos clásicos finalmente se desarrollaba un campeonato mundial infantil de lucha libre en México y Javier Velarde el peruano en la categoría de 65 kilos que ven en la imagen gana la medalla de oro otro medallista también de oro fue Gary León en la categoría de 23 kilos le decían el pequeño gigante así es amigos terminamos este mes este mes en puro descentralizado este mes donde ya los jugadores Sotil y Cubías que actuaban en el fútbol extranjero empezaban a jugar y Julio Bailón por primera vez un peruano llega a la fundería nada más amigos espero que les haya gustado esta gran recuerdo de lo que se ha sucedido hace 50 años comenten den un like a lo que les gusta y suscríbanse a lo que no lo han hecho nada más y nos vemos la próxima semana ¿Qué es lo que les gusta